Eres Tan importante Eres Tan importante Para mi Navegamos En una Nube Pienso Construir Para ti Mi pequeño El más grande De mis sueños Fuiste tú Fuiste tú Fue mi luz Mi pequeño El más grande De mis sueños Fuiste tú Fuiste tú Fue mi luz Música Sin quererte Sin quererte Yo te amaba Sin amarte Sin amarte Yo te esperaba Te esperaba En los nueve En los nueve En los nueve Hasta que Hasta que llegas Hasta que llegas Música 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 Mi pequeño Música 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 Música